familia un saludito bien grande para todos espero que estén pasando un excelente día tarde o noche dependiendo la hora que vean este vídeo familia hoy vamos a hablar de la pesca del guaju o estamos tratando de pescar guaju pero podemos pescar muchísimas cosas más en lo que estamos haciendo esta pesca pero mayormente estamos en busca del guaju que les vamos a enseñar hoy le vamos a enseñar unos lures muy muy buenos y todo lo que necesita para hacer esta pesca lo que yo uso lo que yo usaría y les voy a explicar cómo setearlos para pescar como lo haría yo cada loco con su tema en este mundo de trolleos y de pesca cada pescador tiene su librito de bajo el brazo y ellos dicen no a mí me gusta así hay que le gusta el morado hay que les gusta el rojo a quien le gusta otros diferentes tipos de colores cada loco con su tema que le gusta este tipo de lures que echa burbujita y que le gusta este que baja más mejor hay muchas opciones y yo le voy a decir yo los uso todos a la misma vez y les voy a explicar cómo a veces no todos porque máximo cuando yo troleo troleo con tres varas pero si usted le gusta trolear con más varas de tres usalo casi todo o todos a la vez bueno vamos a hablar de los del producto primero les voy a enseñar el producto y después les voy a enseñar cómo prepararlo y cómo ponerlo en el barco o cómo lo haría yo para la pesca del guajo como me gusta a mí hacerlo algo que muchos de ustedes no me han visto nunca sé porque no estaba preparado aquellos tiempos cuando pescaba guajo cuando hacía estas pescas yo no hacía ni vídeo y después que me compré el barco más nunca he hecho la pesca guajo pero ya estamos en ya casi noviembre tan bueno ya ahora cuando usted vea este vídeo es imposible que hace noviembre y ya empieza a caminar el guajo muy bien en la zona de nosotros lo mismo en el atlántico que en el golfo se pesca el guajo mucho mejor y todos aquellos que van a las bajadas y cosas así no muchísisísimo mejor pues nada vamos a hablar del tema rapidito el primero que les voy a enseñar es mi favorito porque mi favorito rapidito les voy a enseñar de mitad estas cositas aquí en medio para que ustedes puedan ver bien porque es mi favorito porque este lugar que está aquí no requiere plomo no requiere nada esto usted va a llegar con su caña lo va a enganchar lo va a soltar y ya está pescando no tiene que hacer nada raro ni ningún nudo raro nada de nada es lo mejor que tiene este lugar porque lo voy a enseñar ya ustedes me imagino que han visto los que pescan este tipo de pescados el guajo que hace este tipo de troleo deben saber que mayormente se usan lo que le llaman los squirt el de lo la la que estoy buscando la palabra en español las hallitas de squirt que son las más efectivas hay otras personas que le gusta usar los lures que parecen pescaditos que nadan yo lo tengo lo he usado he cogido pescado con ellos pero si no lo saben no no iba a ser el 90 pero no todos esos pescados solamente tienen un 30 por ciento de hook ratio lo que significa que cuando un pez lo ataca solamente el 70 por ciento de los pescados se van a escapar y un 30 por ciento lo van a pescar esto tiene un 80 por ciento de hook ratio significa que con esto se va a enganchar un 80 por ciento y un 20 por ciento se va a escapar con el pescadito solamente 30 por ciento se queda el otro se va cansado estoy de sacar mi pescadito con mis arañazos mismo día y yo ni me enteré eso es lo malo que tiene sus pescaditos pero también son así de fácil lo tiene engancha y lo tiene también es fácil pero no tiene sentido perder tanto pescado en algunos lugares que hay muchos guau hay muchas cosas está bien lo tira y falló cinco pero cogió el número seis aquí no aquí queremos que te pica uno que vaya para afuera ok volviendo al tema este guauho lure tiene una cosa muy buena y es algo que innovaron ahora muy bueno y quiero agregarle a estos caballeros que anteriormente los tuvimos que tuvieron un defectico ya le arreglaron el defectico el defectico era que el lure era un poquito corto y cuando llegaban a 20 nudos volando a veces se salía del agua que hicieron ahora lo hicieron más largo hicieron unas modificaciones con los pesos para atrás y para adelante y ahora la cosa cambió este lure aguanta 20 nudos de velocidad y 20 nudos como si fuera un planner lo que no sabe que es un planner es una chapilla que se hace para bajar para que baje profundidad este lure tiene su propio planner aquí a los lados son estas alitas que es lo que hace que cuando el caiga al agua el baje solito no necesitan ponerle plomo no necesitan ponerle nada una vez más es enganchar y dale pero todo el que ha hecho estas pescas sabe que necesita un carrete fuerte porque lo mismo para usar un planner o para usar este lure hay buena presión la caña le va a hacer buena presión se necesita un equipo decente no hayle con spinner nada eso aquí hay que venir con un equipo heavy que aguante un planner o que te pueda aguantar este tipo de lure este lure tiene alrededor de 18 pulgadas si no me recuerdo de largo no voy a buscar las especificaciones ahora no me recuerdo están todas en la página cabero todos estos lures están en jean debo.com disponibles y muchísimas cosas nuevas que hemos puesto esta semana pero bueno ya viene con su alambre lo suficientemente largo que usted va a necesitar lo único que tiene que venir es con su línea enganchada aquí si le gusta usar el líder o no líder o lo que sea eso es el problema de ustedes a mí personalmente me gusta usar hilo heavy mínimo 80 libras un fluorocarbon o monofilamento de 200 libras mínimo enganchado con una presilla de punta a punta y aquí voy con el model monofilamento o el fluorocarbon ya viene de muchísimos colores los mismos colores que van a ver en otros lugares son los colores que tenemos tenemos muchísimos colores y ya viene con su doble anzuelo una vez más es sólo quitarle las tapitas rojas esta no se le va a olvidar quitar las tapitas rojas esta enganchar y tirar al agua y ya está pescando aparte de todo ya le bajé el precio al lure y para los que llevan tiempo siguiendo aquí yo este lure lo probé yo a 20 nudos y nunca salió del agua pero muchos clientes dicen que si les salió se les salía del agua el otro y los muchachos lo modificaron y lo mejoraron aún más este lure lo tengo ahora ya mejorado modificado y le bajé el precio de mi ganancia le quite dinero para que sea más fácil ustedes comprarlo jikindepo.com señores aquí tenemos este lure vamos a hablar de los próximos lure rapidito para que ustedes entiendan ellos tienen otro que es el mediano que no aguanta 20 nudos nadie pesca a 20 nudos pero si algún lobo quiere pescar a 20 nudos ahí está tenemos uno un poquito más bajo yo creo que éste acepta unas 14 nudos 15 nudos yo lo maneje a 16 nudos no tuve ningún problema pero a lo mejor usted lo maneja a 15 nudos y se le sale el agua a lo mejor es por el hilo que estaba usando yo el lure yo no tuve ningún tipo de problema si usted pesca guajo a 12-14 nudos el mediano le es más que lo suficiente pero yo para serle sincero pagaría un poquitito más que un poquitito más y me voy con el grande que es una pulgadita o dos pulgaditas más grande y no tiene que preocuparse si se va a salir del agua o no porque ese si va a quedarse abajo dos mil por ciento que ya está probado por mí pero y más que probado por ello ahora el nuevo lo mejoraron mucho más el próximo que tenemos un bull es el como le quieren decir un plomo que la cabeza un plomo cuya me un lure que la cabeza es bien pesada esto pesa la cantidad este que tengo en las manos casualmente es de 19 onzas esto pesa cantidad ustedes saben que 16 onzas es una libra sobre más de una libra lo que pesa la cabeza es bien pesada lo cual hace que él solo se baje bastante pero a estos tipos de lures si es bueno ponerle el plomo como pescamos yo estos tutoriales se los voy a hacer en el agua después pescando los guajos para que usted entienda cómo se hace todo y le voy a explicar ahora cómo tiene que tirar todas esas cosas pero pero para que sepan en un futuro les voy a explicar con mis equipos enseñándoles en el agua las cosas pero por ahora vamos a ir haciéndolo así entonces este vídeo más que nada para enseñar a los lures a hablarle un poquitico del tema este lugar tiene más de una libra de peso alante y que tiene este lugar de especial bueno el 90% de estos lures tiene los huecos hacia afuera y la espuma a la gota hacia afuera lo cual para mí no es nada eficiente mucha gente no le gusta por eso este lo modificaron y yo sé que no van a poder ver pero aquí adentro tiene tres huequitos en el si entran allí en www.com y entran a la página de los lures artificiales van a ver las fotos que yo puse tiene tres huequitos que entran por aquí y al final van a salir son completamente de lado a lado van a salir por estos otros tres huequitos están aquí al lado verdad yo me escondo para que la cámara no vea la cara y pueda enfocarse en esto salgan por estos huequitos pero es poquito y crea un poquito de burbujita esa burbujita lo que hace es confundir el pescado esconder el anzuelo se ve más llenito el lure es bien bien eficiente mayormente las personas le ponen les gustan los lures como éste que les voy a enseñar que son de tirar mucha burbuja y ahora vamos a hablar de ese tema antes de llegar a éste ahora a este lure si le tienen que comprar los anzuelos y ponérselo ya los pueden hacer ustedes es un alambre con dos anzuelos heavy a gusto personal que le gusta poner uno para acá y uno para allá que le gustan los dos en línea eso es a gusto personal voy a tratar de tenerlos en la página también disponible para ustedes para que les sea más fácil pero eso es algo que no viene este red porque no viene riqueado porque una vez más cada pescador tiene su librito y hay a quien le gusta un solo anzuelo hay a quien le gusta un anzuelo así hay a quien le gusta un anzuelo así hay a quien le gusta dos anzuelos para un lado a quien le gusta dos anzuelos uno para acá y uno para allá entonces hay tantas formas de que le pueda gustar a la persona el anzuelo que por eso van a venir sin anzuelos para que cada persona lo ponga a su gusto personal mayormente vienen así entonces usted va a decir hoy yo lo quiero con uno solo con dos y a cada cual ahí puede escoger en muchos lugares donde le puedo mostrar donde pueden comprar los anzuelos entonces estos no los vamos a hacer un rig ahora mismo porque no tengo los anzuelos aquí conmigo pero es bien fácil de hacer y más si lo compran que está hecho es nada más engancharlo para aquí un alambrito listo para amarrar a estos lures se pueden tirar sin sin plomo pero no es recomendable siempre es bueno ponerle plomo es muy eficiente si le ponen el plomo como se pone el plomo para los que no lo han visto es un plomo largo lo que una foto aquí en alguna parte que viene un plomo largo que tiene un alambre a cada lado de su caña a ese plomo debe venir lo que es el hilo hay quienes pescan todavía con monofilamento pero no creo que todo el mundo lo va a hacer así se requiere mejor es el hilo porque corta mejor el agua del plomo ya me llamaron su caña del plomo sale un fluorocarbon o un monofilamento de unas 200 250 libras que es el que va de unas 50 yardas 40 60 100 200 depende lo que le guste usted de 10 braza 20 pies eso a gusto personal y ahí amarran su lure es donde van a amarrar su artificial este lure es extremadamente bueno y es bien pesado es algo que a mí me encanta porque baja bastante fácil por lo pesado que es tenemos 19 onzas y también tenemos otro de ponerlo aquí tenemos otro de 14 onzas un poquito más de una libra cualquiera de los dos esa cantidad es el mismo modelo solo que uno es un poquito más chiquito que el otro y por último les voy a enseñar este que está aquí antes de explicarle cómo los tiraría yo vamos a hablarle de este último que este es el que tiene la propela este crea bastante burbuja este la cabeza como ven es más chanfleada para que él entre y salga del agua esto que va este va nuevamente donde la ganglia se baja y se sube y sube y baja pero cuando sube y baja va a coger por aquí si se pueden fijar van a ver yo creo que va a poder ver aquí tiene muchos huequitos adelante todos esos huequitos por ahí le entra aire y por aquí atrás van a ver por aquí atrás a ver si les puedo enseñar las fotos están en la página como le digo gigandipo.com ahí podrán ver mejor a ver si les puedo enseñar aquí caballero no sé si estará viendo aquí hay una propela que va con la presión del agua esa propela dando vueltas rapidísimo y coge esa burbuja y las muele y la sale la saca toda por alrededor del lure muchas personas les encanta este lure para ponerlo arriba se ve masivo se ve grande esa burbuja y confunde el pescado y es lo que mucho le gusta usar a mí personalmente no es mi favorito pero los que pescan los que los pescadores profesionales de peto que lo único que le gusta pescar es eso esto no lo dejan de usar nunca y que les voy a recomendar ahora para la hora de tirarlo como yo lo hago siempre y como me ha sido muy efectivo no es que cada vez que salgo cojo un peto porque estamos en el sur de la florida y ustedes saben que aquí no están los petos así pero he cogido muchísimos 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 los cuales nunca se lo pude enseñar a ustedes porque cuando que yo no hacía ni vídeos cuando tenía vicio de esto cuando el bichito del troleo me cogió ahora no me gusta mucho solamente lo empiezo a hacer en esta fecha que es cuando es más eficiente lo que aquí en el sur de la florida podemos pescar un peto el año entero pero en esta fecha el peto y la cobia muy bueno bueno muy bueno muy bueno para el sur de la florida que no es que vamos a coger 10 cada vez que salimos pero bueno se puede coger alguno ahora como lo tiraría yo como yo usaría estos lures voy yo voy a tirar tres lures de los tres lures el primero o el último que ustedes pueden hacerlo por lo que ustedes quieran este es el que más cerca va a estar del barco va a estar a una de las dos orillas del barco de izquierda a la derecha que más fácil les sea ustedes recoger pero este va a estar más cerca del barco porque porque este es el que más va a bajar este como tiene las alitas el solo baja y va a estar al lado de la espuma su barco va creando espuma y él va a estar abajo de esa espuma y ahí abajito la espuma bajado como si abajito como si fuera un planer un planeador y va a estar ahí abajo lo más cerca posible que ustedes crean unos 50 unas 50 yardas más o menos a distancia 50 pies que día 60 pies 80 pies no mucho más que eso un poquito adelante nada más segundo yo tuviese enseñar aquí estos dos no la misma distancia pero bastante cerca uno del otro depende del día que esté pescando si está pescando un fin de semana necesita tener un poco más corto si está pescando un día entre semana los que pescan entre semana van a entender que hay poca gente en el agua nadie molestando va a tirar este un poquito como de segundo de segundo lo va a tirar este y un poquito más atrás va a tirar el de la espuma porque este va a ser el segundo que va a bajar más lo va a tirar con un plomo relativamente grande comparado con el que va a tirar el plomo el plomo que le va a poner a este perdónenme que no le tengo la especificación de los plomos ahora mismo ni me recuerdo para serles sinceros yo tengo los plomos la comodidad yo digo mi casa este es el que es este es el que es ya lo tengo en memoria pero no me recuerdo el peso de los plomos se lo debo para los tutoriales en vivo cuando estén en el barco se los voy a enseñar pero no me recuerdo el peso que uso ya yo es algo como robot yo abro mi caja de plomo tan 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 y ya yo sé cuáles son y ya no me recuerdo ahora cuáles son la verdad discúlpeme por eso pero van a poner un plomo mucho más pesado a este que a este entonces que va a ser este va a bajar mucho más este va a estar atrás del primero que usted tiró que va a estar cerca del barco este lo va a va a tirar un poco más atrás y va a quedar bien abajo y este otro un poquito más atrás o lo voy a poner hasta la misma altura porque van a estar a la misma altura a la misma distancia sin problema este va a estar arriba en el del medio lo voy a poner en el del medio un poquito más atrás y lo voy a dejar y va a quedar siempre arriba y este va a quedar bien más abajo y esos son los tres lube que yo tiro siempre el primerito el de la antes usaba planners y iba suavecito o usaba un plomo que lo tengo por ahí todavía se lo voy a enseñar un plomo de este tamaño con el primer lube bien pegadito el barco el segundo que viene siendo el del medio es este que iba más atrás un poquitico más atrás no mucho más atrás y este un poquitico más cerca a la otra esquina pero siempre pasando el primero con un plomo más heavy ¿qué pasa? ¿por qué hacemos esto? los tres lube van a tener una altura una profundidad diferente en el agua cuando usted dobla ellos se doblan ellos se pasan uno arriba al otro pero cuando vuelven cuando se vuelven a interesar vuelven a su lugar si usted los pone que tenga más o menos la misma que el mismo peso o algo parecido cuando haga así se enredan y lo que se forma es una locura pero como este que está aquí cortito está bien abajo el otro tiene un plomo mediano pero está mucho más lejos también usted puede doblar sin problema y no pasa nada no sé si usted ha visto en la gente en los videos trolleando oye no doble así que te enreda aquí no le va a pasar eso hay gente que tiene 5 o 6 baras y eso ya es otra historia ya los ángulos siguen siendo bien grandes pero cuando tiene de esta manera que le estoy explicando no hay problema ninguno para trolear es bien fácil yo se lo voy a enseñar después en vivo en directo y si Dios quiere vamos a coger algunos guajitos para que ustedes vean vamos a hacer una recetica bien buena con ellos a mí el guajo me encanta es uno de mis pescados preferidos para comer caballero todos estos lugares los tenemos en jiggingdepot.com una vez más a lo mejor lo que dije no es lo que ustedes hacen o no les gusta hacerlo así cada loco con su tema cada pescador tiene su librito y pesca a su manera así aprendí yo con alguien que sabe pescar guajo muy bien esta fue la manera que me enseñó y así lo hago a veces algo que le quería agregar a veces no uso este lure que este es el que menos me gusta a ser sincero el propeller a veces no lo uso y uso algo como este que es relativamente bien parecido a esto uno pequeñito así que va casi esquipeando arriba el agua más atrás de todo por supuesto es decir de que va a ser en la vara del medio que va a ir siempre más atrás y en ese chiquitito a esa velocidad porque yo no a esa velocidad yo voy entre 14 y 16 no más que eso a veces bajo 15 la medida que más me gusta a mí es como 15 16 la velocidad que más me gusta a mí con este chiquitito atrás y bajándola un poco más atrás he cogido más imagen he cogido pesvela he cogido cantidad de atunes un millón de cosas pero fíjense que me sale el celular acá para que lo vean también lo tenemos disponible en jiggingdepot.com caballero es de la misma compañía todos estos lures son de Ocean Lures todos son stainless steel 316 de calidad aquí no hay nada hecho Mickey Mouse que se le va a auxiliar y nada de eso este lurecito chiquitico ya viene también con su anzuelo listo para pescar por supuesto si lo van a usarla a una velocidad un poco alta asegúrense va a brincar la cabecita no sé si podrán verla aquí es chanflear se va a meter debajo del agua va a subir va a hacer esas locuras por atrás y eso incita mucho al pescado a comer hace calor aquí tengo la luz encendida hace calor caballero pues nada estos son los lures que uso para hacer para trolear para el peto por supuesto para trolear para otras cosas como sierra y cosas así usamos cosas diferentes que les vamos a estar enseñando en otros videos lo único que me faltó caballero y me disculpo es que no me recuerdo el tamaño de los plomos para el próximo video que haga sobre los wahoos se lo prometo que les voy a especificar es más vamos a estar en el agua y decir mira un plomo de tanto en el agua y lo mismo que le acabé de explicar pero haciéndolo con los plomos y diciéndole el detalle del plomo pero lo que quiero que se aseguren si vamos a los 3 lures este que está aquí metanle un buen plomo usted quiere que baje bastante acuérdense que usted va en rápido un buen plomo el plomo a la mano mía es un plomo de este largo que yo uso es bien heavy y el otro es la mitad casi porque yo este lure lo mantengo casi arriba del agua pues nada mi gente espero que estos videos les estén ayudando para que no sepa nada de este tipo de pesca a lo mejor algunos tips de estos les pudieron servir por favor si necesitan alguno de estos lures les voy a agradecer que me lo compren a nadie por ahí aparte que yo tengo los mejores precios les bajé los precios más que todo el mundo para ayudar a que se venda y ayudarlos ustedes y nos ayudamos todos entre nosotros jakeindipo.com y nada caballero nos vemos en la próxima bye bye